Música Mi nombre es Elías Ismael Tapia, soy apicultor y ganadero menor, criador de ganado menor, ovejas y corderos. Bueno, este año tenemos aquí en la feria diferentes productos elaborados en base a miel, con un valor agregado, en este caso tenemos, les muestro, miel con naranja, sabor naranja, naranja natural, no es esencia ni nada por el estilo. Tenemos el biopolen, que es polen con miel. El propóleo, que es otro producto que se elabora en base a la colmena. Tenemos también miel con limón. El propomiel, que es el producto, en este caso la miel, con propóleo. Y todos estos productos tienen que ver con una vida sana, preventivos de refríos, gripes, estados gripales. Tenemos también aquí otro producto que está hecho también en base a miel, pero se le agrega la rosa mosqueta que queda como una mermelada, como una confitura dulce. No es mermelada porque en realidad la mermelada tiene que ser hervida. Esto es natural. La rosa mosqueta no se hierve, sino que se muele a través de un proceso y se mezcla con la miel. Bueno, y así, también tenemos estos productos que son hechos en un material especial con las impresoras 3D. Y también tenemos aquí, permiso, las galletas de avena con manzana y miel, que son diferentes productos naturales que ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y por último, tenemos aquí la miel con canela. Es un producto sabrosísimo y también ayuda a adelgazar y otro tipo de funciones que actúan sobre el organismo. Yo soy Luis Jaras, nosotros venimos de San Ramón, el profesor de San Ramón Central. Acá venimos con varios productos. Bueno, tenemos el producto de vinagre de manzana, traemos chiche de manzana, tenemos lentejas, tenemos tortillas, tenemos harina tostada, huevo, tenemos huevos de cornices, café de trigo, maqui de cigaretado, miel, mermeladas, papas, carbón, tenemos árboles para antejardín, tenemos sifán para cáncer y, si me queda algo, tenemos arvejas, habas para semillas, de todo tenemos un poco acá. Bueno, esa es la idea de venir a mostrar un poco todo lo que hace la gente en el sector alto de la Comuna de Los Autos. Nosotros de acá, del Morro Verde, traímos motecitos, harina de avellana, tortilla, huevo, dihueñe, café de trigo, cristal de maqui, mermelada de mosqueta. Eso traímos del alto. Sí, para venir a mostrar acá, si alguien se interesa, para seguir al otro año, ojalá más de nervio. Eso sería. María Seguiel, yo vengo del sector de Maguida. Aquí le estamos ofreciendo motecón, huacillo, cereza en conserva, durazno, mermelada de mosqueta, de ciruela, calcetines, huevitos, hortalizas, carbón de gualle, todas esas cositas. Y ojalá que los vaya bien. Eso sería por el momento. Mira, yo soy Magdalena Ramírez, soy la representante del Grupo Prodesal de San Ramón Alto. Estos son nuestros productos que tenemos acá. Harina tostada, harina avellana, almendras, ají, hortalizas, tortillas y tejidos. Eso es lo que tenemos nosotros, sí. ¿Su nombre y dónde viene el sector? María Larcon Proboste, sector Santa Magdalena, Cacepiere, que digo. Señora María, si nos cuenta, ¿qué cosita es rica? Mote con huesillo, a Luca la caña grande y a 500 la chica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo soy María Navarrete, soy del sector Miraflores, vengo por Prodesal y vengo a vender mis productos. Traigo mote, tortilla, harina tostada, huevo, café de trigo, dihueñe. Bueno, yo soy Elisa Bejara, vengo del sector de Santa Magdalena, representando a mi grupo Santa Magdalena. Y le tenemos para vender acá hartas cositas ricas. Le tenemos frutillas, tortillitas, huevitos, avellanitas tostadas, mermeladas, conservas de yangle, de morselas, y chocolatitos artesanales, harinitas tostadas, calzones rotos, de todo un poquito. También andamos traiendo porotitos para semillas o para comida y arvejitas, quesitos. José Iván Álvarez de Reñico. Y traemos de todos un poco, guarina tostada, mote, papita, quingua, locro, chicha manzana, café de trigo, mermelada, tortillas. Y qué más se nos queda, quesillos, vinares, manzana también hay por otro lado, y carbón. Y esos son los que traemos. Eso sería lo que trajimos nosotros de Reñico. Buenos días, nosotros somos apicultoras de la zona de Guadalba Arriba. Y aquí están los diferentes productos, ustedes pueden ver, miel, tenemos pasta de miel, su derivado de la miel, conservas, todo lo que produce el campo. Tenemos ricos dulces, la mayoría está hecho con miel, tenemos cera, miel por kilo, la cera, tenemos miel de distintos sabores, colores, olores, miel oscura, mieles claritas, acá está la pasta de miel. No se arranquen para allá porque no se escuchan nada. Y nosotros, después nosotros grabamos y después usted habla, le ponemos... Háblanos, cuéntenos, cuéntenos, tranquilos, ahí no. Y basta, basta, los diferentes, los puede apuntar. La miel, diferentes colores, qué más preparamos, el huesillo también se preparó con un poquito de miel, tenemos merquén, tenemos dulces, trigo, legumbres, porotos, lentejas, qué más tenemos, flores, porque somos las flores, tenemos que tener flores para tener miel, ya somos chiquillos, tejidos, los tejidos que estos ya son puntos que se están perdiendo, no muchas personas saben hacer estos puntos, mantas, chalecos, calcetines, murales. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más les puedo mostrar, chiquillos? ¿Qué no tiene usted acá? ¿Qué no hay acá? Cuatro. ¿Qué más les puedo mostrar? ¡Quién más les puedo mostrar.